No hay un solo debate global en donde México no tenga voz, no hay un solo tema en donde nuestros migrantes no destaquen, son muchas las historias de éxito y mucha la forma que tenemos de trabajar con los migrantes para que se dignifique su calidad, su trabajo, su experiencia y el trabajo que tenemos que hacer aquí para que no les fallemos la segunda vez. Déjame decirte, Bronco, por qué no te quiere firmar Andrés Manuel ese documento. Andrés Manuel es un gran empresario, es un gran empresario de la política, maneja un partido que tiene a su disposición en los últimos tres años más de tres mil millones de pesos, lo manejan sus hijos. Nos hemos preguntado por muchos años de qué vive, ahí tenemos la respuesta, el manejo de un partido político como patrimonio personal, además de los moches que recibe de senadores y diputados por los que no paga impuestos y ahora nos enteramos que tiene un médico que ni Obama y tendría que explicarnos también cómo lo paga. Gracias, candidato Meade.